Después de 30 años de haber vivido en hoy, esta sondía casa, pero que antes fuera un afamado club construido en base a su esfuerzo, este anciano de 82 años junto a su familia, quedarían en la calle de prosperar el proyecto de construir un centro de esparcimiento y de convenciones para los congresistas, aquellos que gozan del 60% de desaprobación del pueblo peruano, según las últimas encuestas, en un terreno donado por la municipalidad de Punta Negra. Es para hacer un centro de esparcimiento en Punta Negra, yo creo que es absolutamente inconveniente, es una muestra de frivolidad de quienes han tomado la decisión, han hecho la propuesta y creo que el presidente del Congreso tiene que convocar al Consejo Directivo para dejar sin efecto esta medida. Esta es el área de 10.000 metros cuadrados donde los congresistas pretenderían construir su centro de convenciones y de esparcimiento. Mientras tanto, una familia que radica aquí desde hace 30 años corre el riesgo de quedar literalmente en la calle. Después de publicada la noticia, nuestros padres de la patria se han rasgado las vestiduras, uno más que el otro. Pero, ¿realmente no sabían de la existencia de este proyecto? Yo no sabía, pongamos, que dentro del presupuesto se hablaba de un centro de esparcimiento. No lo sabía. Bueno, sí, se nos informó algo en el Consejo Directivo hace ya un buen tiempo. Pero tengo entendido que el presidente del Congreso ha dicho que esto se queda ahí donde está y que no habrá este gasto. Específicamente no, pero por lo menos nosotros no porque no somos parte del Consejo Directivo. Esto lo han puesto los funcionarios en el presupuesto general que se aprobó en noviembre del año pasado. Yo tengo entendido que inclusive al presidente se le puede haber pasado. Bueno, ante todo sorprendido. Sorprendido porque nosotros, ningún miembro de la mesa directiva, no se ha comunicado, no se ha informado. Todo indica que ni los congresistas de una sola bancada se ponen de acuerdo en si estuvieron o no al tanto de esta idea de esparcimiento que nos costaría la módica suma de 8 millones y medio de soles. Pero lo cierto es que este proyecto ya había sido aprobado por el Consejo Directivo del Congreso. Me dijeron, yo les pregunté porque estaban tomando fotos, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Somos los congresistas, me dijeron. ¿Y ustedes por qué están tomando fotos? Porque somos los nuevos dueños, me dijeron así. Esto es una crítica interna que tenemos que hacer a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios. A veces falta comunicación entre los voceros, entre los mismos de la mesa directiva y los propios miembros de las bancadas. Porque se supone que el presupuesto primero lo discute en la mesa directiva. Ahí tenemos un representante. Luego pasa al Consejo Directivo. Tenemos otro representante. Y cuando llega el Pleno, a veces no hemos sido bien informados y suceden cosas como esta. La pregunta del millón es, ¿durante qué gobierno nace realmente esta idea? Este ya tiene dos, va por el segundo periodo. Y eso quiere decir que tiene un tiempo de cuatro años a tres años, más o menos. ¿En el gobierno de Alan García? Sí, el gobierno de Alan García, por eso. Y nosotros, bueno, acá no vamos a permitir que el Congreso lo tome. Según el exalcalde Buitrón, el área de la playa es 15.000 metros cuadrados. Y al adjudicarse los 14.000 metros cuadrados al Congreso, significaría que solo quedarían libres 1.000 metros cuadrados. Se está hablando de un kilómetro y medio. Es el total de la playa al revés que tiene. Y es toda la playa. Y nosotros, bueno, acá en Punta Nera no vamos a permitir que el Congreso lo tome. Primeramente porque ahí es una playa de pescadores. Y la gente en Punta no la vive de pesca. Y no van a privatizarnos porque no va a haber espacio. No va a salir, se supone que se van a cerrar. Ahora, estoy viendo que están poniendo una inversión de 8 millones y medio. Y esa inversión quiere decir que van a cerrar todo. Punta Nera es un distrito pequeño, que no da para eso. O sea, nos están quitando medio Punta Nera prácticamente. Mientras tanto, esta familia vive sumida en la más profunda disyuntiva de no saber cuántos días o meses les queda para poder permanecer en la casa que con tanto esfuerzo construyeron. Pero que hoy, nuestros padres de la patria, en pro del esparcimiento, se dejarían fuera de aquello que alguna vez fue su vida.